¡Arriba! ¡Arriba me gusta la pelea! ¡Arriba! 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 ¡Arriba me gusta la pantalota! ¡Arriba! 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 Venga que no se ha repulsado un poquito más fuerte ¿Quién la quiere? 6, 2, 1, vamos a repartarse, ¡venga! 7, 2, 1, vamos a repartarse, ¡venga! 7, 2, 1, vamos a repartarse, ¡venga! y aquí lo tenemos que estar en el barrio y aquí lo tenemos que estar en el barrio muchas gracias por vuestra visita gracias